Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Cara Detrás de la Marca. Hoy con un capítulo súper interesante dedicado a los padres. Tenemos a una mujer espectacular, venezolana, una madre divina, con dos hijos preciosos y nos va a contar de su empresa que se llama Padres Coaching. Ella es coach de vida, coach empresarial y familiar. ¿Cómo estás, querida? Hola, Cindy. Encantada. Gracias por la invitación, por este espacio. Ay, qué lindo tenerte acá. Cuéntame, ¿de hace cuánto estás acá en Chile? ¿Cómo llegaste? Toda tu historia. Mira, mi historia comienza hace cinco años. Voy a aprender cómo. Sí, hace cinco años, justamente hace como dos semanas se cumplieron esos cinco años. Y bueno, una historia como todos de migración familiar, pero que evidentemente en ese proceso también de familia, de mujer, se empiezan a dar esos procesos donde, bueno, hay... Son fuertes. Sí, sin duda, porque hay un aspecto emocional que tiene que ver con el duelo de tu país, pero también con el tema que empieza a darse a nivel de pareja, de familia. Y bueno, hay también un espacio de ruptura, de empezar a criar bajo la figura sola. Te separaste, te divorciaste. Me separé, sí, me divorciaste. ¿Estando allá o acá? Estando aquí, nos vinimos juntos y bueno, en ese proceso se dio la separación. Hemos sido siempre como un muy buen equipo, pero entendiendo que bueno, ya una vez que estamos separados, el tema de tener que criar sola, de tener también que entender que eres una figura donde estás criando, trabajando en pro de tus hijos, de tu propio bienestar, porque una madre que no está bien, pues no están bien los hijos tampoco. Así es. Entonces, ese equilibrio es cómo manejarlo dentro de todo este movimiento emocional que va teniendo la mujer, incluso los padres, porque parte de las sesiones y del proceso que voy manejando tiene que ver con ambos, ¿no? Es el papá, la mamá, pero también con los hijos, cómo viven los procesos de cambio y de transición. Y de ruptura familiar. ¿Cómo lo vivieron tus hijos? También porque tú como profesional estás capacitada para manejar ese tema. ¿Cómo lo hiciste con tus niños? Cuando se separan, vienen acá, ¿cómo lo toman ellos? Sí, mira, es interesante porque tú sabes que uno desde la teoría como que lleva muchos aspectos muy consolidados, pero el momento de la práctica es ok, ahora soy yo quien está inmersa en este rol, cómo manejarlo, cómo llevarlo y siempre considerando que la prioridad deben ser ellos, entendiendo que son pequeños. Así es. ¿Cómo manejar el proceso? Porque bueno, uno como adulto dice, bueno, lo voy manejando yo en el camino, pero mi prioridad en este momento son ellos sin olvidarme de mí en el proceso. No, y casi todas las madres siempre piensan, pensamos. Claro. Y los hijos primero antes que nosotros. Claro. Entonces, mi rol en ese momento fue, ok, ¿cómo hago yo para ponerme de primer en este proceso, pero también entender que mis hijos son sumamente importantes y tienen que, no es que tienen, pero necesitan de mí para estar bien? Para estar bien. Entonces, bueno, fue un proceso muy interesante, fue muy de equipo también con su papá. Ok. Fuimos muy equipo en ese proceso, fuimos muy de conversar de cómo vamos a manejar este proceso ante ellos. Y bueno, manejar, como digo, la palabra muy partner, ¿no? Es de, aquí estamos, aquí estamos para ustedes. Al fin y al cabo van a ser amigos toda la vida. Toda la vida. Entonces, ¿cómo manejarlos para que ellos entiendan? O sea, recuerdo en este momento una anécdota de mi hija. Cuéntame. Tenía, sí, tenía ella como, nosotros nos separamos hace tres años y ella tenía, no sé, ocho, nueve años. Y me dijo, mamá, ¿tú sabes qué? Una de las cosas que me llama la atención es que mis amigas no tienen esa relación con su, o sea, sus padres no tienen esa relación como separados. Y ustedes yo veo que son amigos. Podemos salir a comer juntos, entonces, bueno, bien, y eso es algo muy importante. No es difícil. No me bajas, no es difícil. A ver, si lo quieres matar a tu ex. No, total. Estar comiendo ahí, ¡ah! Porque además es la familia, pero bajo otra estructura. Como le decía yo en su momento, somos una familia, pero en distintos techos. Pero seguimos siendo la familia para ellos. Evidentemente, después cada quien sigue su camino, ¿no? Nueva pareja, otro estilo de vida. Más difícil todavía. Pero al final, entender que eres prioridad para tus hijos, eso hace que tú, y por ejemplo en mi caso, no solamente como profesional, que es algo muy importante que me gusta como, digamos que plantear y comunicar, es no solamente es lo que vivo a nivel profesional, sino cómo eso lo puedo vivir a nivel personal, como mis hijos. A nivel familiar. Claro. ¿Y de qué se trata tu tratamiento? O sea, ¿en qué te enfocas básicamente? Mira, lo más importante a nivel, para no de repente enfocarme únicamente en el tema de relación de pareja, es cómo también los niños viven el proceso de transición. O sea, para las mujeres que se están separando. Exactamente. Mujeres que se están separando, mujeres que están viviendo un duelo. Cuando digo un duelo, es de repente, el padre, en mi caso, mi padre falleció hace dos años y no me pude despedir de él. Estaba en Venezuela, yo estaba aquí. Y adicional a ello también, un duelo que puede ser la separación, un duelo que puede ser una renuncia, un trabajo. Y trabajas con la familia completa. Con la estructura familiar. Con todo. O sea, tratas a los niños, a todos los miembros. A todos. O sea, papá, mamá, niños. Pero ahí se va mirando cuáles son los cambios que realmente necesitan desde la estructura familiar. Es decir, pareja. O cuáles son directamente los que necesitamos trabajar en los niños. Es como cuando los padres dicen, mire, quiero que veas a mi niño. Bueno, sí, pero primero miremos si probablemente desde ti podemos generar un cambio que sea como una pirámide. Claro, cuando se hace terapia, generalmente, debes ser toda la familia. Sí. Porque uno está bien y los demás están chiflados, ¿no? Pues tenemos que todos estar en la misma frecuentia. Claro, claro, claro. No por una broma. Pero bueno, qué lindo, qué lindo que tú trabajes en esto. Porque es una manera hermosa de ayudar también, de que tú nos guías, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que ha sido para mí, yo una de las cosas que digo es me gusta trabajar en lo que he vivido. Porque no solamente es la parte teórica, sino que también puedes manejar la parte práctica. Es decir, desde el sentir. Desde tu sentir. Desde la gestión emocional. ¿Qué tiene quién? Una mamá, un papá. Cómo vivirlo, cómo realmente experimentarlo. Es extraordinario porque al final cuando un niño llega, ¿quién llega? No me llega el niño. Yo siempre veo quién, mis hijos a través de ese niño. Ay, qué hermoso. Entonces, como, ok, esta conexión, si ellos lo están viviendo, quizás mis hijos lo vivieron en un proceso de migración, lo vivieron en un proceso de separación, lo vivieron en un cambio de colegio. O sea, los niños lo viven en todos los procesos. Y nosotros igual. Entonces, qué importante es que nosotras como mamá, como mujer, como ser humano, podamos estar atendiendo los primeros a nosotras. Y cuando digo esto es, mira, poder entender que existe un tema de espacio para ti, un espacio personal que es tan importante, un espacio también de mimarte, cuidarte, de no dejarte estar. Exacto. Como tú decías, si la madre está bien, los niños están bien. Y estar bien no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, espiritual. Vamos a seguir conversando de eso, que es un tema súper interesante. Vamos a ver tu sesión de fotos con Jormán de Entre Fotos. Pero qué divina en la sesión de fotos cómo te sentiste. Mira, la verdad es que como mucha vergüenza porque no estoy acostumbrada. Yo siempre he dicho que me siento muy cómoda en el sentido de hablar, de conversar. Sí, porque tienes mucha personalidad. Pero ya cuando uno llega ahí es como las fotos y poses, y modelo, y como que esto... O sea, de coach a modelo. Sí, sí, es como que los dos minutos de fama. Pero rico porque al final también te conectas con un espacio al que no estás acostumbrada. Entonces es rico darse el permiso para hacer eso. Ay, qué lindo. Quiero que nos cuentes los tratamientos que tú tienes para todas las mujeres que quieran que su familia esté mejor, que ellas estén bien, que sus hijos estén bien. Mira, lo primero es empezar... Yo digo como el primer paso es querer. Es darnos cuenta que necesitamos un cambio, es que queremos hacer algo diferente por nosotras. Ese es el primer paso. Y luego eso, evidentemente, pues, iniciar. Sí, porque a veces dentro de... Quizás el ego hablando también es como... Eso, eso te iba a decir. Ah, no, yo soy autosuficiente, yo puedo. Yo puedo. Y no, están los profesionales. Y a veces el tema de yo puedo es muy bueno, pero también nos limita. Pero nos han enseñado también a que tú puedes, sale adelante. Sí, pero es que a veces que no puedo. Hay veces que quiero no poder. ¿Qué pasa si no puedo? O sea, eso no tiene nada. Mostrar mi vulnerabilidad, mostrar ese espacio donde estoy buscando a otro. Eso para mí es maravilloso, pero llegar ahí cuesta. Entonces, una vez que alguien llega ahí y se da cuenta, oye, no tengo las herramientas. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Necesito ayuda. Bueno, vamos a dar el paso. Entonces, ese primer paso para mí es un aplaudible 100%. Y llegan a tu consulta y tú les dices, necesitas tantas sesiones. ¿Cómo se maneja esto? Mira, generalmente las personas llegan y primero hacen como, o sea, conversamos. Tenemos una primera sesión de comunicación, conversación como para crear el contexto. Es lo que yo digo que es un espacio como un primer rompecabezas. Vamos a armar esto. Que te cuente la historia. ¿Qué pasa? Claro, ¿dónde estamos? ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que está pasando? Porque a veces me dicen, te quiero llevar al niño. Pero no hace falta el niño, hace falta tú quizás. Entonces, no es el niño el que me tiene que traer. O sea, comportamientos también, comportamientos de los niños. Entonces, son rebeldes. Todo eso tú te encargas. Sí, y a veces no es el niño, sino que lo puedo trabajar a través de la familia en sí. ¿Cuál es el contexto en el que estás viviendo? Entonces, de ahí, ahí empezamos como a trabajar y ahí establecemos. Mira, de acuerdo a lo que estás viviendo, dos, tres, cinco sesiones, seis sesiones. Y empezamos a trabajar quizás a nivel más profundo o quizás a un nivel como más, digamos, que por encima de acuerdo a lo que quieras atender. Hay gente que nada más llega... O sea, todo tipo de problemas. Pues niños no quieren comer o que están mal en el rendimiento escolar. Todo eso tú lo tratas. Divorcio... Vinculado también con el tema de la pareja y la mamá. ¿Ok? Eso es muy importante. Pero los niños sí, porque los niños siempre son como consecuencias. La familia. La familia. O sea, nosotros somos los que ponemos el ejemplo, básicamente, ¿verdad? Y luego tú dices, necesitas diez sesiones, cinco sesiones. Sí. Así y entonces vamos trabajando en paralelo. Padre, vamos mirando cómo va el proceso de avance, cómo se van sintiendo ustedes respecto a casa. O te digo, mira, Cindy, ¿sabes qué? Hace falta que conversemos ahora con tu hija. Vamos a conversar con tu hija. A ver... Ellos tienen a veces una noción completamente distinta a la que tenemos los adultos. Totalmente distinta. Totalmente distinta. ¿Y tú estudiaste esto? O sea, ¿hay psicología? ¿Cómo es este tema? Sí, mira... ¿O estudias para ser coach? No, sí. Estudié para ser coach. Mi base es de educación. Ok. Y de educación me fui al tema de coaching, pero ahí me fui como en varias áreas, ¿no? Un área es el que está asociado a la programación neurolingüística. Ok. Otra que está asociada a la gimnasia para el cerebro, que son como herramientas técnicas que voy vinculando con lo otro, que es una combinación. Y además a eso también le pongo lo que es el yoga para el niño y mindfulness. Ay, pero qué bonito. Entonces como que es algo... ¿Completo? Integral. Integral y desde ahí armé como mi propia, digamos, metodología que va dando el resultado con los niños y de acuerdo a esto, entonces vamos mirando cuáles son los avances que tienen la familia, los padres, los niños. ¿En qué maravilloso? Sí, es súper lindo. No, este tema es para quedarnos aquí conversando de largo. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo llegan a ti? Mira, llegan a mí a través de ahí... Tengo una empresa que se llama Padres Coaching a través de la página www.padrescoaching.net Ok. Y a través de mi cuenta también como personal, que es www.mcpazmino.com y ambas también están en Instagram, que es arroba padrescoaching y arroba mcpazmino. Invítalas a las mujeres, a las que tengan coaching. Y cordialmente invitas a tu mujer que estás viviendo quizás un proceso de separación o un proceso incluso de migración, de cambio, de transición y necesitas acompañamiento, necesitas ayuda, quizás algo que estás observando en tus hijos y no sabes cómo manejarlo, algo que te está pasando a nivel personal y no sabes cómo atenderlo, pues desde ahí, completamente pues para ti, para poder acompañarte. Ahí estás tú para ayudarla. Sí, totalmente. Maravilloso, de verdad que un gusto haberte tenido acá. No, gracias a ti. Me encanta tu personalidad, cómo te manejas y eso es muy lindo. Gracias por haber venido. No, feliz. Feliz. Muchas bendiciones. Feliz de haber compartido en este, bueno, este aire que tiene mucha energía. Hemos pasado increíble. Genial, vamos a repitar. Hemos tomado champaña, nos hemos divertido. Y bueno, cuando quieras. Con gusto. Ya, con gusto. Muchas gracias. Besos a todos. Gracias, cariños. Volvemos pronto en otro capítulo más de La Cara Detrás de la Marca. Esto fue La Cara Detrás de la Marca.